bueno entonces retomando pues usted tiene varias opciones ahora a tiempo sería pues entonces ustedes tienen varias opciones una es a tiempo a tiempo entonces algo como estamos en do voy a ser una casa en el aire solamente para que vivas tú yo pensé que un mejor algo podía curarme este gran dolor pero que me iba a curar si es una pena de amor bueno entonces apliquen todas estas técnicas se va al caimán se va al caimán se va para barranquilla se van caimán se van caimán se van caimán se van caimán la muscula está en el suelo Y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Y mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Y mamá no puedo con ella repasando pues no olvide a tiempo y el otro pues ya con el bajo anticipado 1, 2, 3 compadre Ramón compadre Ramón le hago la visita para que me acepte la invitación bueno la otra opción que les conté era más o menos la otra opción que les conté era